beneficios que no conocías sobre la cola de caballo hola amigos puede suceder que si alguien nos recomienda el uso de una planta para tratar reforzar beneficiar combatir o evitar algún tipo de enfermedad o malestar decidimos ignorar y dirigirnos a una farmacia sin ser consciente que los medicamentos de alguna u otra forma disponen de componentes que se hallan en la naturaleza es por eso que te invitamos a que te quedes con nosotros ya que en este vídeo te daremos a conocer los grandes beneficios de una excelente planta llamada cola de caballo si te gusta la idea de cuidar tu salud suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos bienvenidos a otro vídeo de tu canal mi salud hoy si quieres conocer los beneficios que le brinda a nuestro cuerpo la cola de caballo quédate hasta el final hoy tu canal mi salud hoy te lo dará a conocer beneficios de la cola de caballo 1 ayuda a mejorar las enfermedades articulares la cola de caballo posee ácido quinurénico el cual tiene una capacidad antiinflamatoria y antioxidante que ayuda a aliviar el dolor es una de las pocas plantas que posee ácido quinurénico el cual es un magnífico suplemento para tratar la artritis prevención de la osteoartritis como también la artritis reumatoide así que si posees alguna de estas condiciones o conoces a alguien que las padezca no dudes en aconsejarle tomar un té de cola de caballo 2 antimicrobiano estos son elementos que se encargan de matar o detener el aumento de microbios pueden ser parásitos bacterias hongos y virus 3 es un diurético ayuda a mejorar los edemas periféricos de las personas sin ocasionar desequilibrios electrolíticos como lo suele hacer la medicación convencional 4 ayuda a regular la inmunidad el extracto de la cola de caballo además de poseer propiedades antiinflamatorias también posee increíbles efectos inmunomoduladores tanto en los linfocitos b como en los linfocitos t 5 ayuda a promover la coagulación sanguínea este beneficio en la cola de caballo es extraordinariamente útil sobre todo en las personas que sufren de las hemorragias digestivas de úlceras y también para las mujeres que sufren de menstruaciones excesivamente abundantes ésta se encarga de acelerar todo el proceso de la coagulación y esto es algo de suma importancia para las personas que poseen dificultades en coagular las heridas que suelen ser difíciles de cerrar 6 nutre esta planta contiene una amplia cantidad de componentes que son muy beneficiosos para nuestra salud integrando la vitamina c tiamina riboflavina niacina vitamina b5 b6 folato vitamina e k además de contener varios minerales como el potasio zinc calcio magnesio silicio hierro entre otros 7 regeneración ósea puede ayudar a estimular la generación ósea como también a revertir los efectos de la osteoporosis 8 ayuda al crecimiento del cabello al ser la cola de caballo rica en minerales los cuales potencian los beneficios para la salud especialmente gracias a la cantidad de silicio que contiene ayuda a aumentar significativamente el crecimiento del cabello 9 refuerza y ayuda al crecimiento de las uñas aunque no lo creas esta planta es muy conocida para mejorar las uñas quebradizas y se puede aplicar de manera tópica o tomar la viola esto se debe a que contiene ácido de sílice ya sabes de sus beneficios ahora te indicaremos cómo puedes preparar la infusión poner a hervir un litro de agua luego agrega tres cucharadas soperas de las hojas de cola de caballo por tres minutos déjala reposar alrededor de cinco minutos cuela y en el día podrás disfrutar hasta tres tazas de esta deliciosa infusión hazlo por un mes y luego para las 15 días y vuelve a hacerlo por un mes más ahora coméntanos y le darás una oportunidad a este increíble planta tu cuerpo te lo agradecerá qué te ha parecido esta información si llegaste hasta aquí déjame un comentario con el emoji de la manito arriba para saber que viste este vídeo hasta el final dinos de qué país nos visitas y te enviaremos un saludo si tienes alguna duda déjala en los comentarios y rápidamente te responderé comparte este vídeo porque otras personas necesitan saber esto si quieres recibir más consejos dale like a este vídeo suscríbete a mi canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que no te los pierdas y a continuación te dejamos con otros vídeos que te pueden interesar nos vemos en el próximo vídeo somos tu canal mi salud hoy